¿Tenemos el hábito, la rutina de en el invierno hacer el service del aire que vamos a usar ahora en un par de semanas más cuando empiezas a apretar el calor? Sí, ya estamos arrancando hace como dos meses. Estamos arrancando porque después viene la temporada y ya es imposible encontrar los técnicos. Bien. O sea que la demanda aumenta tanto más adelante que ya se hace más difícil, conviene hacerlo ahora. Y te sale más barato también, porque si llegas a tener cuatro o cinco equipos, generalmente los colegas siempre te están haciendo precios. Ah, está bien, está bien. Y hay un descuento ahí. ¿Y qué hay que hacerle a un aire para que funcione correctamente ahora, hacerle en el invierno para que en el verano ande, refrigere y cumpla todas sus funciones? Y lo principal es hacerle un mantenimiento de un service, que sería sanitizar el equipo, desinfectar, hacer la medición de los capacitores, mediciones de placa, mediciones de gas, mediciones del compresor. O sea, estar preparado para el verano. Nada esperaba que llegue el verano y tu equipo esté, no esté con el hecho, digamos, con el service, y que después viene la baja tensión y te termine quemando el compresor. A ver, ¿cómo es eso? ¿Qué hay que hacerle al compresor entonces? Y generalmente hay compresores que están bajo el techo. Esos equipos que están bajo el techo, usted trabaja como un radiador de un auto. Cuando está sujo un radiador del auto, te levanta la temperatura, y este es el mismo sistema. Bien. Y lo que hace es que tiene más de gasto tu motor. Muchos dicen, no, lo voy a poner bajo el techo por la lluvia. No. Esos equipos están diseñados para la lluvia, mejor si está en la intemperia, porque la lluvia lo lava, entonces lo mantiene limpio el condensador. Eso se llama condensador del compresor. Claro. Estimado Marcelo, ¿y qué costo tiene? Y todo depende, porque están distintos los precios. Tener un service de un equipo de 3.000 priorías, depende de la altura, si es altura de hombre, si es cuarto piso, quinto piso, tenés 90, tenés 60, tenés 80. Ah. Tenés 60. A ver, si está en altura en un edificio de departamentos, ¿es más caro mantenimiento? Porque también la logística es difícil. Todo es logística, ahí tienen que manejar todo lo que es logística. Si no tenés la escalera, tenés que alquilarlo. A veces, generalmente, los muchachos tienen su escalera. Pero qué pasa en armar y trasladar a todo el equipo. Y aparte, un riego. Subir en una altura, tenés que tener que estar colgado con una piola. Y eso te genera también mucho tiempo. Claro, claro. Y la gente en Formosa, Marcelo, ¿acostumbra hacer estos servicios preventivos antes del que empiece a apretar el calor? No, señor. No, señor. Fulano, no me anda el equipo. ¿Y cuánto hace que lo instalaste? Tres años. Y sí, todos los años tengo que hacer el mantenimiento. Para que tengas más vida tu equipo. Porque hoy, quemar un equipo, hoy están 600.000 pesos sin el kit de instalación. El kit de instalación te sale 100.000. O sea, reparar un aire. ¿Quemado? ¿Quemado son 600 lucas? No, no. El compresor no te conviene comprar ya hoy en día. Porque está un equipo de 3.000. Fulano, si te quemó un equipo de 3.000, te sale 290, 300.000 pesos un motor. De ahí tenés que comprar el gas, tenés que comprar el capacitor y pagar la mano ahora te sale como 600.000 pesos. Claro. Para eso te he comprado un equipo de alberdi que te trae con el kit completo y te sale 490.000 pesos. Claro. Claro, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? A esta altura del año y del día que estamos hablando, ¿cuánta demanda tiene usted por día, aproximadamente, o por semana en este momento? Nosotros, generalmente, en otros rubros, yo al menos acostumbro a mi cliente a llamarlo. Mira, necesitamos hacer el servicio de tu domicilio, de todos los equipos. Hay domicilios que tienen 7, 8, 5, 6 equipos. Y por ahí me dice, Marce, no tengo la plata. No importa, vamos y bajamos y después pasame la plata. Dame el 50% y después pasame los otros. He visto que algunos técnicos usan una hidrolavadora para lavar los equipos. Sí. ¿Es conveniente eso? Sí. Siempre es conveniente tener la hidrolavadora, bajar completo, porque a veces si te va con un pincel nomás y le cobra el service pasándole el pincel 40.000 pesos, eso no es trabajo. Claro. No es así de un service. Claro. Y si se detecta que le falta gas, por ejemplo, ya ustedes hacen la recarga, ¿eso es aparte o está incluido en el service? No, no, es aparte. Siempre el service es aparte. Carga de cada parte, cambio de capacitor aparte, cambio de placa de las partes. El service contempla bajarlo, limpiarlo y controlar todos los elementos que componen el aire. Sí, y armarlo de nuevo. Y está entre 60 y 90.000 pesos. Entre 60 y 90.000 pesos, sí. Estamos hablando de equipos de 3.000 frigorías. Para arriba, sí. Sí, de 4.500, de 6.000 frigorías, de otro precio. Es otro precio, me imagino, Marcelo. Hoy, un equipo de piso-techo de 15.000 frigorías está un service, solamente el service, 250.000 pesos. Service. Si hay que hacerle algo, agarrate, Catalina. Y si le falta gas, eso lleva 4 kilos de gas. No es como un split que te lleva 900, 800 gramos o un kilo. Claro, y ahí... ¿Y cuánto está el kilo de gas, el más común del que se usa para...? Hoy, el gas común, hay un gas que le dicen el chino, está 18.000, y después el gas puro que nosotros decimos, el freón o el dupón, lo que sea, está 22.000. El kilo. El kilo. El kilo, el kilo. ¿Y qué tal funcionan? El freón y el dupón es el mejor de todos. Sí. Eso te vuelve a restaurar el equipo. Y un chino es más baratito. El cabal de frío es mucho mejor. Ah, mira. Nah, funciona bien en todo sentido, entonces. Marcelo, te agradezco este dato para tener en cuenta, y la idea de esta información era que la gente tome precaución y mire para arriba, prenda el aire, lo pruebe, a ver si cómo anda, y si hace rato que no lo limpian. Limpieza profunda es recomendable. Generalmente es bueno hacer sanitizar el equipo porque hay mucha gente de tercera edad que ese equipo tiene bastante hongo. En tres, cuatro meses se juntan los hongos en la turbina y nosotros aspiramos constantemente a la noche. Y eso es lo que te hace, te congestiona, te agarra dolor de cabeza, y a veces nosotros practicamos al cliente cuál es el problema que a veces tiene el equipo, el tema de los báscaros, hongos que tiene el equipo adentro, y que a veces nos levantamos con dolor de cabeza, resfriado, que nos duele la vista. O sea, es por eso el problema. Claro, y uno prende el aire y empieza a tirar todo para adentro del ambiente donde uno se encuentra, y no se... Constantemente chupa y tira, chupa y tira, y nosotros dormimos y constantemente estamos aspirando a eso. Marcelo, te mando un abrazo, gracias por estos datos, ¿eh? Igualmente, gracias, Marcelo. Gracias, ya sabes, atención.